Como el Señor te dice, no te sientas solo, la palabra del Señor nos dice bien claro, hijitos míos ya habéis pecado, abogado tenemos en Jesús, Señor nuestro. Tú conoces lo que siento por ti, a pesar de que... ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios aquí? Santo es Señor, hermanas, hermanos, les saludo por amor de Dios, hermanos. Gloria a Santo es Señor, hermanos. Hermano Espíritu Santo, en este momento vamos a levantarse, vamos a orar. Vamos a invitar al Amado Espíritu Santo de Dios a este lugar. Porque a través de mí me lo han hablado, a través de mí, hermanos. Yo no sé qué, palmaditas mías, me voy a usar mi labio, mi mente, mi corazón. Pero, hermanos, yo les ruego, les suplico a ustedes, hermanas. No se van a resentirse a lo que el Señor me ha mostrado, lo que el Señor me dijo a su pueblo. Me ha mandado mensaje, para cada uno de la iglesia, de su pueblo. Cómo somos cristianos aquí en la tierra, cómo está en la gloria, y cómo está en el infierno, hermanos. ¡A su nombre! Gloria. ¡A su bendito nombre! Gloria. Santo es Señor, hermanitas mías, yo pido su corazón. Yo pido su mente, su corazón, tomala atento. Lo que me dice el Espíritu Santo, lo que el Señor Jesús me ha mostrado en el infierno. Cómo están los cristianos, los pastores, mejores pastores que están en el infierno. Mejores cristianos que están en el infierno. Los niños, los jóvenes, cómo están ahí. Lo que me ha mostrado, hermanos, yo les voy a hablar. No es mentira, hermanos. No es falso. No es, hermanos, mías, hermanas, mías, preciosas. Preciosas seré ustedes para el Señor. Son princesas, hermanas, príncipes para el Señor. Somos nosotros, hermanas. ¡A su nombre! Gloria. ¡A su bendito nombre! Gloria. Hermanitas, vamos a orar. Vamos a invitar al amén, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Esta es una de tardes para Cristo, hermanos. ¿Cuántos me creen? ¡Sí! ¿Cuántos me creen? ¡No escucho, hermanas! ¡Sí! Gloria a Dios, porque el Señor quiere soldados de Cristo valiente. Fuerzas no esforzadas, lo quiere el Señor, hermanas. ¡Sí! ¡San, vayasura, vayasú! Hermanas mías, nosotros vamos a pedir. En el Señor, al Espíritu Santo, reprendemos también, hermanas. En el nombre de Jesús, hermanas, vamos a orar a todos, hermanas. ¡Cierra sus ojos! Pero aquí no va a haber ni murmuración ni críticas, hermanos. Eso no le agrada a Dios. Porque murmuramos, criticamos de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. Estamos pecando, hermanas. Eso también vamos a dar cuenta a Dios, todo poderoso, hermanas. Porque todo vamos a dar cuenta porque está escrito en el libro. Que cuántas veces nos hemos pecado cada día, cada minuto. Está escrito, hermanas. Por eso yo quiero, hermanas, con todo nuestro corazón vamos a pedir a Dios. Los invitamos, amado Espíritu Santo de Dios, a este lugar. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Vamos a orar, hermanas. Padre nuestro, que estás en los cielos, papito Dios de la gloria. Amado Espíritu Santo de Dios, tú estás en los cielos, amado Espíritu Santo de Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, hasta tu lugar, hasta tu casa. Amado Espíritu Santo de Dios, este lugar, hasta tu casa. Amado Espíritu Santo de Dios, hasta tu casa. Amado Espíritu Santo de Dios, muévete acá la vida, cada alma. toca tu corazón que basta para entender tu palabra papito porque a través de mi Señor solamente soy tu instrumento, tuyo tú vas a hablar a través de mi boca, va tu cuerpo, vas a dar mi fraje lo que tú me has mostrado en el infierno y la gloria tuyo Señor Jesús papito Dios te agradezco Padre, te agradezco por tu siervo Juan la Casa porque me ha invitado Señor Jesús a este lugar, a esta ciudad de Tama para ti Señor Jesús, todas las almas nuevas vendrán aquí para tu hacer fluir para esta noche, tú vas a enviar tu fuego, tu calor yo quiero ser lleno de aceite papá, yo quiero ser lleno de poder yo quiero recibir tu poder papito Dios gracias Padre Santo, gracias Jesús Pedro Santo, gracias Padre Santo, agradezco a Dios ¡Gracias, papito Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por este tiempo, papá! ¡Gracias por haber traído, papá, que es la ciudad de Tecna, para de tu pueblo hablar! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, papito Dios de la gloria! ¡Gracias, Señor! ¡Ahora, hermanas, vamos a reprender! ¡Vamos a atar! ¡Por este lugar, esta iglesia tiene que crecer para Cristo! ¡Tiene que venir enfermos! ¡Ahora saldrán! ¡Por esta puerta saldrán, saldrán, hermanas! ¡En este momento, papito Dios de la gloria! ¡Nos cubres con tu sangre preciosa de mi cabeza! ¡Asiéntame a mi siervo! ¡Cuál va pasa! ¡Su esposa, toda su familia! ¡Líderes diáconos! ¡Cubre, papá, con tu sangre preciosa! ¡En este momento, tu pueblo! ¡Cubre, papá, con tu sangre preciosa! ¡Ahora vengo contra ti! ¡Diablo, Satanás y el mundo! ¡Porque tú ni parte ni suerte tú tienes! ¡Ahora vengo a atarte! ¡Ahora vengo a atarte! ¡Tus pies tomando! ¡Tu cabeza quiero bajarte ahora! ¡Me voy a pisarte! ¡En el nombre de Jesús, ahora mismo! ¡Cubre, papá! ¡Cubre, papá! ¡Cubre, papá! ¡Cubre, papá! ¡Cubre, papá! ¡Fuerto! ¡Era todo! ¡Todo Espíritu la posición es ahora fuera de este lugar! Fue!? ¡Cubre, papá! ¡Queengeles,ипos, spanados! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue, papá! ¡Fue para no tocarás! ¡Porque ellos no están complaintos con la sangre de Cristo! ¡Ay, puede las vidas với la sangre de Cristo! ¡Ay, puede las vidas letras! ¡Voy a la alimentación de П electoral! ¡Voy a las vidas vecinas! Gracias, Señor Jesús. Lávalo con tu sangre precioso, tu pueblo. Gracias, papito Dios. Declaramos libre el Padre, libre el Señor Jesús. Libre el Espíritu Santo de Dios. Tu pedralas de cada alma para la vida, papá. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, papito Dios. Gracias, Padre, hermano. Gracias, Jesús. Maravilloso Dios, poderoso papito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, papito Dios de la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Al Padre, al Hijo, al Amado Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! Gracias, Padre, amado Dios de la gloria. Gracias, papito Dios Santo. Tomá a la gente, hermanas. No se van a dormir. Yo voy a hablar una sola vez, hermanas. Una sola vez, pero atentamente. Escuchen lo que es el Señor. Lo que es el Dios Jesucristo que me ha enviado ese mensaje a cada iglesia, a su pueblo, hermanas. ¡A mí! ¡Asuname! 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 Hermanas! que el Señor me dijo, prepárate hija, prepárate hijita mía, yo no sabía para qué, pero el Señor tenía propósito con mi vida, hermanas, yo, hermanas, cuando fue, yo soy asamblea de Dios, hermanas, en Puno, en Jerón Brande, ahora en el sábado tampoco me veo olvidada, hermanas, mi pastor Daniel Suazaca le manda saludos, ¿cuántos querés recibir, hermanas? ¿Cuántos conocen de pastor Daniel Suazaca? Gloria a Jesús, le mandamos saludos, le manda saludos, hermanas, recibe ese saludo, hermanas, con tres glorias, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es eso, el saludo de mi pastor Daniel Suazaca, hermanas, donde quiera que vaya siempre tengo que decir mi pastor, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros, hermanas, tenemos que velar para nuestro pastor también, hermanas, todas las hermanas tienen que orar por su siervo, por el pastor, porque él ora por nosotros, hermanas, ¡Amén! Gloria a Dios, así es mi testimonio, hermanas, aquí en día, aquí en la hora, el Señor me dijo, hija mía, prepárate, pero yo me preparaba, hermanas, ayuno, vigila, ayuno, vigila, entre seis días, porque en la una casa de una hermana, Gladys, yo me fui, hermanas, porque el Señor no quería que esté en mi casa, hermanas, una casa o arriba, hermanas, me preparó el Señor, así, fue ahí, me dijo, a través de la profecía, el Señor me habló, a través de hermano, hermana de su hija, de hermana Gladys, me dijo, hija mía, prepárate, yo te voy a llevarte tres días, tres noches, yo te voy a mostrar de infierno, yo te voy a mostrar la gloria de Dios, me dijo el Señor, pero yo no entendía nada, hermanas, hay veces, primera vez, no entendemos, pero el Señor tenía algún propósito para mí, después me dijo, hija mía, yo te voy a decirte la hora, la fecha, cuando te voy a llevarte, cualquier hora, qué día, Señor me dijo así, un día sábado te voy a llevarte, pero la hora es, no me fijó el Señor, pero él me decía, sábado te voy a llevarte, hijita, pero vas a ayunar el día viernes, vas a ayunar, hija, y a la hora, la fecha, te voy a decirte así, yo me fui a mi iglesia, hermanas, a grande, yo ayuné con las hermanas que estábamos aquí, el Señor manifiestó a través de su boca, el hermano, yo, hermanitas, hermanas, hermanas, hermanas mías, yo decía el Señor, eme aquí, eme aquí, yo solamente hablaba, hermano, me dijo el Señor, yo te voy a llevarte, a las cinco de la tarde y media, yo te voy a llevarte el día sábado, pero tú vas a venir así como estás vestido, de blanco vas a venir, me dijo el Señor, pero el Señor, cómo voy a venir, Señor, sí, Pero a las tres de la tarde en punto va a estar en mi casa, listo para ir conmigo, hijita, me dijo el Señor. ¡A su nombre! ¡A su bendita nombre! ¡Gloria, Señor, santo Señor! Así me dijo hermana, cuando llegué a las tres en punto, a la iglesia habrán de hermanas. Yo no era yo, yo no me podía sostener mi cuerpo, yo no me podía sostener por todo en el bici. Las hermanas que me las han pedido hermanas, las hermanas que me las me dijo, hermano, otro corto ahí va, el Señor ha preparado. Es el lugar que el Señor te va a llevar, te vamos a entrar. Así me dijo hermana, entrado de todos lados, así un hermano, otro hermano, este lado. Pero yo no te estaba en mi hermana, todo fuego me venía de mí, pero cuando en tres y cuartas he preparado una cama así, un colchón estendido, hermanas. Cuando reúnen todos, hermano, empezamos a orar, 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 orar. Porque Dios no falla, porque Dios no falla ni la hora ni la hora ni la hora ni el segundo día, hermanas. Porque Dios cumple lo que te dice, hermanas. ¡Azúndome! ¡Azú bendita, hermanas! Así, hermanas, yo empecé a orar, orar, orar. Cuando el pastor me tocó con su mano, pastor Daniel, en mi frente. Y mi cabeza me unió con aceite, hermanas. En cielo se viste, hermanas, en cielo se abierta, así un plan, pues sí. Cuando se abierta un sello de orar, señora se sentara, venía de su Jehová, Dios Todopoderoso. Extendió la mano así, hermanas. Cuando extendió la mano, los ángeles bajaron. Cuando bajaron los ángeles, hermanas, ahora prepárate, vámonos. Vamos bien, hermana, me dijo así. Cuando me dijo, me agarraron de este lado, de este lado de mi cuerpo. Pero mi espíritu no va a salir, no mi alma, hermana. Cuando salió mi espíritu, así como se fuera, como nadie se ha salido. Cuando me fue a ser el Señor, el Señor Jesús me estaba esperándome. Ahora, hija, te voy a llevarte. Al infierno me dijo, es necesario que veas a mi pueblo para que tú me vayas a testimonio. Toda mi iglesia me dijo el Señor. Cuando me dijo así, los ángeles me dejaron, el Señor de frentas y granas, granas, bajé para abajo. Uno fue de esa portera, hermana, ese fue, ese calor es horrible. Ese olor fue, ese fue, ese era horrible, hermanas. Pero un día fue, ese fue, esa portera, hermana. Cuando fue bajar, bajar, yo no quería bajar, hermana. Yo le dije al Señor, yo no quiero bajar. Yo no quiero entrar a este lugar, Señor, yo no quiero. Pero el Señor Jesús me dijo, hijita, es necesario que tú veas, para que llevas a mi iglesia, hija mía, me dijo. Cuando entré más, más adentro, hermana, lo que primero me dejó ver, hermana, de dos niñas. De dos niños, de dos niñas, hermana. Porque el Señor me dijo, Señor, ¿qué es eso, padre? Y yo empecé a llorar. Señor, ¿qué es eso? Una niña estaba jalándose su pantalón. Mi mamá, si me ha puesto, estoy aquí, me dijo esa niña. Señor, ¿qué es eso, padre? Y yo decía. Señor, Señor Jesús, ¿qué es eso? Dice así, glababa, lloraba. Señor, Jesús me dijo, sabiendo mi palabra, mis hijas. Viste con pantalón a mis niñas, por esta causa está aquí, de siete años para arriba. De siete años para abajo está conmigo, hijita mía. Hay una niña, salido, hermanas, me dijo. Cuando vas a ir a la tierra, hermana, por favor, dile a las mamás que no viste con pantalón. Señor, que no corte su cabello, que no ponga arete, que no se pinte y vean las niñas, que no miran dibujos animados, ni paros, ni novelas. Así me dijo esa niña, me ha mandado un mensaje para cada uno de las mamás hermanas. A su nombre, a su bendito nombre. Señor, ¿qué es eso, padre? Imagínate yo ver a las niñas y yo estaba en la gloria de Dios. Lo que se pone a pantalón estaba ahí en las niñas. Por eso el Señor me dijo, escrito está mi palabra. A las niñas, a las niñas deben hacer, deben vestir decorosamente. Tanto afuera, tanto su corazón debe estar así. Hasta mis siervos me van a dar cuenta de eso, lo que está a las niñas, por no predicar mi palabra correcta, como está escrita. Así me dijo el Señor. De ahí, hermano, demonio, lo estaba avanzando, salió en palas. Chismosa, ¿qué has venido a este lugar? Me dijo ese demonio. Aquí el Señor está de una chismosa, tú crees que te van a creer, tú crees que te van a creer, tú crees que te van a creer las mamás, tú crees que la tierra te van a creer porque a mí me agradece, son míos, así me dijo. Cuando le dije, más que no vivo yo, Cristo me viví, Jesús me viví, le dijiste, se cayó para abajo, hermanas. A su nombre, a su bendito nombre, gloria, gloria, santo el Señor, santo el Señor, santo el Señor, bendito eres, ojito los de la gloria. Así avance, hermanas, más adentro, hermanas. Cuando le dije, más adentro, hermanas, mías. Así me dijo el Señor, otra hermana, salió, hermanas. Una hermana salió, me mandó mensaje para la iglesia. También esa hermana no era una señorita. Esa hermana me dijo así. Hermana, ¿cuándo vas a ir a la tierra? Dile a las señoritas, a las hermanas, que no se viste en pantalón. Una vez más me habló esa hermana, hermana. Que no se viste por causa de ese pantalón estoy aquí. Así se quemaba. Ay, 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 ay. Así me traba esa hermana. Yo hiciera el Señor, hermana, papito. Yo quisiera que me saque un minuto a la tierra, para que hiciera esta que no se vista, que no se corta el cabello, que no se empujan de aretes. Si no se pinta ni su cabello, se me dijo esa hermana Por causa de eso estoy aquí, mira como estoy quemándome Pero hermanas, peor castigo recibí ese lugar Peor castigo recibí a los cristianos como pisoteaba Como una tijera grande que manta le cortaba sus cabellos Por eso esta hermana me mandó mensaje para su iglesia Desde cuando vas a ver esta la tierra, por favor hermana vas a llevar este lo que has visto Mira vas a decir que los pastores que prediquen porque está escrito la palabra Que no deben poner pantalón, me dijo así Cuando me volteas y se llores y se movió la cabeza Es muy tarde, me dijo Es muy tarde porque está escrito mi palabra Este dedo no me has mentido sin cuesta No deben vestirse de mujer, patalón Ni el varón no deben vestirse de mujer, así está escrito, me dijo el Señor Desperado así, me salió un efta, me salió un pastor A ese pastor le pegaba a las hermanas, agarraba por causa de ti estoy aquí Por causa de ti no me has predicado la palabra conforme que está escrito Por causa de ti estoy aquí Ay, así le castigaba a las hermanas, agarraba por causa de ti estoy aquí Y así le castigaba a las hermanas, agarraba por causa de ti estoy aquí Y así le castigaba a las hermanas, agarraba por causa de ti estoy aquí No quería vestir de ese patalón, no quería cortarme el cabello, no quería aspeditarme No quería pintar de mi cara, de mi rocha, no quería ponerme la folia Pero esto no quería poner la folia, agarraba por causa de la naranja Y así le comía, y así le comía lo que se podía hacer Colar esta bella, esta bella, esta bella, esta bella Colgado, hermanas Pero hay una hermana, así me dijo, señor, señor Es que señor Jesús dijo, es muy tarde Ahora señor, señor, me dices, no te conozcas, él le dijo A su nombre, a su bendita nombre Así hermano está, hermanos pastores que están aquí Por favor predicale la verdad, lo que es la verdad Lo que me ha mostrado le les digo a ustedes, hermanos pastores Ay, cuando viene primera vez, oréntale con la palabra a las hermanas Que se visten pantalón que están cortados el cabello Eso ustedes van a dar cuenta, pastores Un mayor castigo es, señor, pastores Por no predicar la palabra por ustedes, nuestras almas también están pidiendo Están ahí llorando, hermanos, por causa que no han predicado Así hermana, después una hermana salió, hermana Cuando salió esta hermana, hermanas, dos Doce muñes agarraban, desumbando, así alastrado Cuando salió una mesa quemante, he tumbado a esa hermana Como un clavo grande, así clavaron de su oreja y gritaba Ay, ay, así gritaba, hermana Esa hermana, esa hermana se levantó, se levantaba, hermana, ese demonio Unas colebras, zapas colgadas en su oreja Se quemaban todos los cabellos, se quemaban, hermana Esa hermana me mandó un mensaje, por favor, cuando vas a ir a la tierra Que no se pongan moretes, que no se corte el cabello Que no se pinte el cabello Porque el cabello es honroso para el Señor, así me dijo a ti Cuando me dijo ese, los demonios vendieron Chismosa, que has vendido tú, chismosa Tú crees en la tierra, te van creer de chismosa A que has vendido, que le ha ganado un demonio grande Con su cola me arrastró ese de mi pie, hermana De cuando hablé, hermanas, más que yo no vivo Cristo me viví, Jesús me viví, se cayó, hermanas A su nombre A su bendita nombre Gloria, santo es el Señor Después avancé, hermanas, el Señor me dijo Y que es necesario que tú veas, hija, me dijo Yo no quería, yo Y es necesario que tú veas, hija mía De las religiones, me dijo así, hermanas Cuando avancé, cuando avancé una mujer, salió, hermanas Yo estaba ir a la metista Por causa de la ley, estoy aquí Porque no incumplió la ley, me dijo esa hermana Cuando vas a regresar a la tierra, hermana Le vas a decir, hermana Al pueblo de afentista Que no, no están en la ley Si no estamos tiempo de gracia Se vas a decir, hermanas, me dijo Porque la ley no cumplí No cumplí la ley, pierde la letra Así me dijo esa hermana, hermana A su nombre A su bendita nombre Así me dijo, hermana Después cuando hace a ellos era poco el castigo Hermanas, no era como nosotros, evangelios Pero nosotros, evangelios Cuando atamos, reprendimos, sale igualito Nos pisotea, hermanos Pero ellos eran poco su castigo Porque ellos se las agradaban, demonios Hermanas Agradaban al diablo Porque ellos no cumplían la palabra No cumplían la ley, hermanas Eso les agradaba, demonios Después salió, hermanas, mías O testigos de Jehová Una hermana salió Y también me dijo así Cuando vas a ir a la tierra, hermanita Vas a decir a testigos de Jehová Esta, esta, padre, padre No más no reconoce a Jesús Por causa de esto Y aquí emana Pero no vas a decir A testigos de Jehová Que predica la palabra que Cristo vive Que me sirva el Espíritu Santo Así me dijo esa hermana Por favor, vas a decir al salón Vas a decir al salón Vas a ir, vas a hablar Eso es lo que has visto Lo que me estás viendo Dios me llama Maradita, hermana Me dijo así Después vas a caer Estaba un pastor de Estaba un pastor de Como se llama El pastor de Amos se llama Esa iglesia murmó, hermanas Un siervo estaba Ese lugar, hermana Pero ese siervo estaba Con su Biblia se agarrado Pero se abría Pero no había letras, hermanas No había letras Para que se abría Se abría Estaba todo borrado Las letras de la Biblia, hermanas Ese pastor me mandó Un mensaje así Nosotros tenemos otra Biblia No tenemos esta verdadera la Biblia Otra Biblia tenemos Por causa, por no predicar la palabra Bien, correcta Bien, conforme que está escrito Estoy aquí, este lugar Ay, se quemaba Un llama de fuego Venía Pero no había para ellos Castigo, hermanas Ay, así gritaba Cuando vas a regresar a la tierra No vas a decir Que perseveres En palabra de Dios De Jesucristo Que recibe Espíritu Santo Así vas a decir, hermana Que no venga Este lugar es tormentoso Tanta salve está Así está tormentoso Cuando viviste, hermanas Cantidades de cristianos Pastoros, pastoras Está ese lugar Pero está ese lugar Está quemando, hermanas Yo decía Que es eso, Señor Si tus hijos Estoy prediquiendo palabras Porque están aquí Una vez más Hija Te voy a decir Esto Y me dijo Porque estos mis siervos No han predicado La palabra correcta Conforme que está escrito No han predicado Por causa De estar aquí Y me dijo El Señor Después salió Un demonio Armado Chisposa Chisposa Que has venido Este lugar Tú crees que te voy a creer De la tierra Y la tierra Chisposa Se me quería agarrar Pero yo le dije Más que no vivo Yo Cristo Vive en mí Jesús Vive en mí Se le dije Hermanas A su nombre A su bendito nombre Así Hermanas Mías Listas Preciosas Después me avancé Hermana Lo que más triste Eso es lo que me ha dado Lo que más triste Me ha dado Hermana Los que alaban Los que alaban A Cristo Jesús Los que tienen Ministerio De alabanza También una hermanita Salió De ese lugar Esa hermana Me mandó Un mensaje Para su pueblo Pero cuando Le viste Hermana Serpientes Culebras De su pie Se rodillaba Así Todo Como atado Como cadenero Canero Estaba De serpientes Cuando Le miraba Su pie Esa hermana Me dijo Así Cuando vas a regresar A la tierra Dilele a las hermanas Que no se ponga Botas Por causa De esas botas Estoy aquí Ahí Se lo comía Si se arrancaba Pedazos De pedazos En su carne Por favor Que no se ponga Botas Que se pongan Zapatos Que le agrade A Dios Me dijo Así Como lloraba Como gritaba Cada vez Cuando se rodía Así 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 Ponía Esa culebra Esa culebra Era Como una aguja Como escamba Sería Así Como esto Como aguja Así Podía Hermana Yo decía Señor Que el Señor Que ese es su padre Ella me dijo Me dijo Así Los ministerios De alabanza Que no se viste Esta ropa Por causa De esta falda Tegra Estoy aquí Que se viste En faldas De que Que agrade A Dios Me dijo Así Ay Así Se animaron Yo quería Preguntar Su nombre Taparon Su boca Se animaron Hermana Después Después Más Acabo De Ministerio Por Más Hay Jóvenes Que se viste Ropa Neira Polos Negros Patalones Negros También Que alababa En púlpito Después De Este joven Me dijo Había Tendido Así Un Jullar Comía Una Araña Sea Araña Comía Ese Jóven Me dijo Dile En ministerios De Alabanza Que no se viste Ropa De Una vez Más Me mandó Visaje Para Los Varones Para Los Jóvenes De Muda De Cien Están Vestiendo De Muda De Cien Están Vestiendo Eso No le Agrade Al Padre Me dijo Así Por Causa De Eso Estoy Aquí También No Alaban De Corazón Humillado Las Alabazas También Me dijo Así Hace Jove Por Favor Hermanita Cuando Vas a Revisar La Tierra Que Alaba Con Todo Su Corazón Señor Con Con Que No Que No Me De Mir Que Estaba En La Alabanza Que Están Poniendo Rú Mir Eso Eso Agrade Al Padre Me Dijo Así Ese Jove Por Causa De Este Estoy Aquí Estoy Quemándome Ese Jove Había Están Pintado Su Cabello Porque Estaba En Un Ministerio Que Cantaba Este Cabello Que Estaba Pintado Estaba Quemando Nunca Se Apagaba Fuego Hermano Nunca Se Apagaba El Fuego Gritaba Gritaba Que Día Agua Para Esto Para Apagar Ese Fuego Pero No Hermana Es Triste Hermana Este Es El Lugar Hermana Hermano Santo Señor Alabado Hacía Su Nombre Así Hermana Se Se Me Mató Mis Ange Después El Señor Me Dijo Así Cuando Se Ha Movido La Cabeza Señor Jesús Maldito Lo Que Me Alaba Rom Miren Que No Me Agrada A Mí Porque Agrada Dice Agrada Satanás Hermanos Ante Cristo Amandada Se Rumpir In El Pano No Me Agrada La Chicha Me Dijo Que Cosas Chicha Me Están Alabando No Me Agra De Alabanzas Yo Quiero Alabanzas Que Me Agrada Yo No Soy Dada Alabanzas A Mis Hijos Me Están Están Vendiendo Otra Cosa Otra Cosa De Miren Que Ro Están Poniendo En Las Alabanzas Me De Cuando Me Dijo De Un De De Nuevo El Señor Lo Decía Pero Es De Hermanitas El Demonio Salió Chismosa Que Has Venido Este Lugar Chismosa Que Has Venido Chismosa Se Vení Por Chismosa A mí Me Trataba Es Demonios Pero Cuando Le Dijo Más Que No Vivo Yo Jesús Vive Cristo Vive Y Ese De Dijo Se Cayó Abajo A Su Nom Bendita Tome Que Este Este Lugar Gloria a Dios El Espíritu Santo Este Lugar Es Mi Hermanas Haciendo Nombre De Jesús Santo Señor Por Estes Jóvenes Me Dijo Hermadita Por Favor Así Agarrado De Sus Pés Canta Canta Alába Mi Amigo Soy Tu Padre Yo Soy Tu Padre Dicía Ellos No Querían Alvar Hermanas Pero El De Boyo La Sotraba Con Cadenas Grandes Hermanas Que Hermanas Que Daba Hermanas Cuando No Alab Por Es Hermanas Haciendo Alabanza Hermanitas Que Alaba Cristo Jesús Vestes Decoriosamente Humildemente No Diga Que Yo Sé Cantar No Diga Que Sé Tocar Eso No Lagrada Nuestro Padre Celestial Hermanas Hermanas No Diga Que Sé No Diga Que Se Can Quedan Tocando Hermanas Porque Dios Quiere Humilde Mi Corazón Hermana Sagrada Pero Cuando Alaba Canta Con Humilde Mi Corazón Con Todo Su Corazón Su Mente Todo Su Ser Eso Llega La Presencia De Dios Y Nos Escucha Nuestras Alabanzas Hermanas Ay Escuchen Señor Hermanitas Mías Después Habas Cien Más Adentro Hermanas Cuando Vase 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 Hermanitas Mías Yo Tristeza Tengo En mi Corazón Pero Mi Dios Me Dijo Hija Tú Vas A Esconder Lo Que Te He Mostrado Lo Que Es La Verdad La Verdad Lo Que Te He Mostrado Tú Vas Hablar Me Dijo Así Señor Cuando Más A Avance Yo Encontré Hermanas Mi Familia Es Estrés De Más Es Triste Hermanas Que Tu Familia Quiste Este Lugar Cuando Está Vivo Aquí De Tierra Tú Puedes Hablar A Tu Familia De Su Palabra Tú Puedes Predicar Puedes Orar Puedes Hacer Por 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 Tu Familia Cuando Está Muerta Que No Conocía Cristo Es Triste Hermana Yo Mi Madre Aquellos Años Cuando Yo Era Aquí Ya Cuando Tenía Seis Años Mi Madre Falleció Hermanas No Conocía Cristo Mi Madre Estaba Es El Lugar Hermana Que Desconocer A Tu Madre Me Dijo El Señor Si Señor Quiero Conocer Mi Madre Está Aquí Yo Lo Que Ya Pensaba Que Estaba Es El Lugar Pero Sobre En La Cosa Está Es El Lugar Yo Quería Sacarle A Mi Madre Señor Que Tener Puntos Mira A Mi Mamá Un Minuto Que No Pensar En Lugar Todo Mi Padre Quiero Que Tras Mis Abuelos Mis Abuelos Mis Tías Mis Píos Mis Píos Es Es Triste Dime Gracias Yo No Cuánto Dime Desesperé Cuánto Yo Quería Que Ser Deslubando De Mi Papá Todo Calavera Usando Dime Dime aquí, tu madre no me ha conocido, me dijo, en tus manos te dejo tu familia hijita, me dijo así, tengo mis hermanos, mi padre, tengo mis tías, mis primas, hija predica la palabra hijita, ya es muy tarde, me dijo, cuando está vivo puedes hablar, le puedes predicar, tienes su salvación, cuando está muerto ya no hay salvación, es muy tarde, hija me dijo en su nombre, santo Señor, por eso hermanas, oren por su familia, oren por sus padres, por sus madres, por su descendencia, por sus tías. ore por toda su familia su salvación hermanas Dios nos va a escuchar le va a tocar donde quiera que estén lejos departamentos Dios va a enviarnos los siervos para que prediquen su palabra hermanas para Dios no es imposible hermanitas mías así hermanas empecé a llorar, llorar, llorar a ver yo sé cuánto serio de este día y este momento vería su familia como está triste y un día hermanas me tengo dulce dolor en mi corazón hasta ahora lo que me ha mostrado de mi familia pero yo agradezco a Dios haber conocido yo hermano yo soy la única de mi familia que conozco a Dios hermana ninguna de mi familia no conoce a Dios hermanas por eso ahora por mi familia por mi descendencia sigan chiquitos grande lo que sea pero entrego en la mano de Dios Dios yo sé que ellos algún día ellos van a levantar hermanas así hermanas así hermanas me ha mostrado el Señor después avancé hermanas más adentro lo que conocía también me sabía su esposo se ha fallecido hay mensajes que me envió ese hermano no era cristiano una vez apareció muerto de ahí en Amayo impuno eres hermano me dijo hermana aquí has venido este lugar estormentoso día y noche que no hay descanso mira como estoy por causa de estas almas cuatro me han matado a mí por causa de esto y aquí este lugar ay Señor que me amo hermana te voy a mandar tu mensaje para mi hija para mi esposa dile a mi esposa que no venga a este lugar de mi hija dile hermana me dijo así por favor hermana yo no te he escuchado lo que tú me has predicado ya iba a irme a la iglesia y me ha alcanzado la muerte me mataron por causa de lo que me han matado estoy aquí me dijo ese hermano se llama Víctor no era creente pero yo decía como hermano hermano yo siempre decía siempre yo predicaba hermanito Dios te ama Jesús te ama vamos a la iglesia yo siempre decía por eso te dijo tú me hablabas siempre la palabra de Dios yo no te he obedecido a ti por eso estoy aquí se quemaba pero su rostro todo estaba destrozado hermano conforme lo que han hecho así estaba hermano conforme han sacado sus órganos todo estaba así quería darle el nombre que había matado pero el último yo no me no la dejaba hablar la tapaba de su boca le metieron un lago de fuego en manas que había yo decía señor que ese yo no pensaba yo me imagino yo era cuando mata estaba en la gloria de Dios hermanas pero no había sido así hermanitas mías cuando mata asesina había estado en infierno ese varón víctor había estado ahí llorando clamando por su familia que no venga ese lugar yo lloraba señor como dice de la tierra su esposa mi esposa está en la gloria porque él la muestra al matado lo que han matado ellos estarán llevando su pecado me decía su esposa yo me he sorprendido hermanas cuando hace me he sorprendido cuando voy a regresar a la tierra ya lo voy a decir a tu esposa a tu hija pero hermanas el primer lugar cuando he regresado alcancé alcancé a su esposa a su hija le dije señora juanda tu esposa me ha mandado un mensaje porque no quiere que vayas a la infierno está tu esposo quiere que recibas a Cristo Jesús en tu corazón como tu salvador señora juanda arrepiéntete Dios te ama Jesús te ama se le dije pero no me ha hecho caso hermanas ya le he dado su mensaje de su esposo me dijo eso no me tú estás hablando es mentira mentira me dijo con tal que ya he cumplido lo que me ha dicho su esposa hermanas haz un nombre haz un bendito así hermanas cuando avancé más adentro y matas donde está ante Cristo todavía no hay ligado de lejos no va a ser mirada hermano porque el Señor me dijo la segunda vez te voy a traerte te voy a mostrarte todo cuando ante Cristo de lejos hay mirada si un hombre fue a su cara pelado su cabeza no tiene pelo nada pero horrible es hermana pero un poquitito como un velito está así para arrancarse sabes que me dijo es ante Cristo ya pues pronto voy a salir a la tierra yo voy a gobernar en la tierra tú crees te van a creer y la tierra no te van a creer te se ha reído es ante Cristo cuando se ha reído le dije así Jesús te va a vencerte Jesús vive en mí pero Jesucristo te va a vencerte tú no eres nada para Jesucristo Cristo es tan vencedor es Cristo Él es rey de los reyes Él es santo de los santos y le hable hermanos con eso no más me estás diciendo así me dijo haz una fe que es rey de los reyes que es rey de los reyes gloria a Dios eres rey de los reyes va a vencer hermanos así se reyó hermano después el Señor Jesús me dijo hijita te voy a te voy a dejar me dijo me dejó sola me dejó sola estaba ya no podía ya no tenía fuerzas porque el Señor Jesús me daba fuerzas para luchar cuando me dejó sola hermana ya no podía como sostener mi cuerpo estaba tiras y esta mano todo así como gozanados huecos huecos tenía quemado mis pies todos agrandados cuando me ha mostrado también los demonios están así en vanas jaulas 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 y cuando he mirado los demonios ven de la mitad cae en la tierra están a las iglesias están vendiendo espíritu de confusión espíritu de mentira espíritu de orgullo van la gloria esos están así jaulas jaulas restos de coños me dijo yo voy a ir a la iglesia a hacer confundir yo voy a ir a hacer pelear yo voy a ir a hacer resentimiento así me dijo esos espíritus inmunos hermanas en jaulas en jaulas jaulas están por eso hermanas yo les ruego los que tienen misión misión a los que tienen resentimiento residen hermanas no permiten que acertar en la puerta aquí siempre los que tienen misión deben estar velando en el pastor porque en primer lugar va a venir la del pastor hermanas hermanos esto me viene a hacer caer la cabeza y luego las ovejas y se me dijo ese espíritu inmunos esta jaula jaula está hermanita encerrado pero la mitad acá y la tierra está pero son así pequeños como muñecos están hermanas eso también así mire así nombre está escrito también están las enfermedades hermanas qué clase de enfermedades ahí está el nombre está escrito cáncer próstata está ahí también hay demonios que se han poseado también está ahí está escrito hermanas por eso los que tienen misión misión digan a nuestro Padre Celestial dile qué espíritu es lo que tiene esta hermana de su apóstale van a luchar por ese espíritu así también estoy mirando hermanas pero yo no tenía valor ni fuerza estaba bien debilitada hermanas pero ahí demonios venía ahí de mi pie me jalaba me jalaba hermanas después después cuando me jalaba así mis hermanas la voz de ahí estaba sufre hermanas listo preparado está pero como las almas caían cada minuto cada segundo caían unas almas me hacen engañar hacia descienda se caían caían cuando voy a ir a la tierra yo no voy a permitir que venga este lugar pero ese demonio ante cristo se mataba de risas se reía Yo decía, me voy a creer, me recordarás, me voy a creer a mí. Digo, no, me voy a pedir a este lugar, yo decía, hermana. Meus son, estas armas son míos, me decía. A mí me agrada, me decía, vas a ver, Tomás. Cada iglesia yo voy a entrar a gobernar, cada iglesia, espíritu y confusión voy a llevar, cada iglesia y profecía voy a llevar, así me decía, ese anticristo, hermana. Cuando me decía, ese tú no vas a poder, empecé a hacer, cuando tenía como mitraleta, yo había tenido hermanas, un demonio ha venido. Ahora de este lugar no vas a salir, me dijo. De ahí yo dije, yo voy a salir. Ahí es el Señor lo que me hacía y podía defenderme de ese satanás, hermano, un demonio con cola grande, con cachos feos. Yo tenía como mitraleta, si yo mitraletaba así, así mitraletaba, hermanas. Cuando tenía esa mitraleta, si no le vencese de pollo, se cayó para abajo, hermanas. ¡Haz un hombre! ¡Gloria, santo es Señor! De ahí, hermanas, yo no tenía fuerza, ya no tenía fuerza. Ahí estaba el agua de fuego, cantito, estaba arrastrándome. De ahí una mujer acechando, 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 acechaba. Así yo decía, ¿qué será eso? Y hoy mi mente yo sabía, hermana, por qué. Qué cosa lo que acechaba, se quemaba solo tu rostro. Todo fue una especulación, hermana. Cuando ya se entraba, sí, hoy mi mente decía, primer lugar era su perfume, no adiós. No me agrede de adiós, ese perfume, hermana. Yo decía al Señor que sé su Padre, pero no me escuchaba porque el Señor Jesús me dejó sola. Ya no puedo más, ya no puedo más, yo gritaba, hermana. Hace unas gradas, gradas eran las tratas y venía así, hermana. Sácame, Señor, de este lugar, yo no quiero estar sola. Sácame, sácame, se alumbro, hermana. Cuando alumbro, dos ángeles me dieron, hermana. Hacía unas trontas y ganas, gradas me hacían subir. Cuando me han hecho subir, hermanas, arriba, yo estaba ahí vista, hermana, la gloria de Dios. Pero en mozo, jardines, había flores hermosas, hermanas. Pero yo no tenía fuerza, mi valor, hermana. Yo no tenía fuerza, hermanas. Mis manos, mis pies, todos agrandados. De ahí cuando me acercó, Señor Jesús le dije, Mira, Señor, Padre, ve lo que me han hecho. Mira, mis pies, no tengo fuerza, así como una niña con su mano. Así me levantó, así me apuesto y la parlo. De ahí cuando me apuesto y la parla, hermana, después me recuperé en fuerza. Ya no tenía ese hueco, ni sabre, mis pies, hermanas. ¡A su nombre! ¡A su bendita nombre! ¡A su bendita nombre! ¡Gloria a Dios, santo el Señor! Cuando me levantaba, así me apuesto, así yo correteaba como una niña. Estaba ahí correteando, así correteando, pero hay hermosas flores, había. Pero había acá en la tierra, no hay esas flores, hermanas. Hermosas árboles, había frutales, hermanas. Pero yo tenía hambre, sé, hermanas. Tenía, sé, hambre, yo quería comer algo, pero había unas frutas grandes, plátanos, hermanas. Naranjas, manzanas, pero grandes, uvas, así tenía. Me dijo, hija, ¿cuál tu fruta te gusta, hijita? Me dijo así el Señor. ¿Cuál te gusta, hijita? Coma, acá está la fruta que te gusta con mi hija, me dijo. Cuando yo había agarrado así un vaso, pero era grande, en mi boca estaba, hermanas, de la mitad, así un poquito de comida. Ya estaba huyendo, hermanas. Después el Señor me dijo, te voy a darte agua de vida, me dijo, bebé, hijita. Ancí un ángel, hijo, trae un vaso para que viva mi hija, dijo. Este agua te voy a darte gratuitamente, hijita mía, tú vas a vivir, me dijo así el Señor. Cuando yo me agarré así un vaso, así, el agua, hermana, es agua, es eso, manzana. Acá en la tierra es agua, no hay, es incomparable, hermanas, es deliciosa esa agua, hermanas. Pero es rico, hermana, esa agua. Yo cuando tomé, hermana, esa agua, estaba, no sé, mi cuerpo, así estaba muy feliz, contento, también aquella tierra. Mi cuerpo estaba pelando y yo me hacía ver, el Señor. Mírate, hijita, de tu cuerpo también está tomando, yo también, tú también estás tomando, me dijo así. Pero el Señor me dijo así, hijita, esta agua, te miro a mis hijas cuando van a venir a este lugar. Ahora me voy a dar agua, agua de vida gratuitamente, aquí van a venir mis hijas, me dijo así el Señor. ¡Alzándome! ¡Muy, Dios! ¡Alzándome, chita, no me! ¡Muy, Dios! Así me dijo el Señor, hermanas. Después avanzamos, adelante avanzamos, hermanas. Hay unos niños, estaban ahí, hermanas, alabando, alabando. Cuando amé entre mis hijos, yo tengo hermanas, cuatro hijos. Pero yo te había votado, por lo posiblemente, sino yo cuando quería a mis hijos, hermanas. ¡Alzándome, aquí van a beber mis hijas, me dijo así el Señor! ¡A su nombre! ¡Muy, Dios! ¡A su bendita nombre! ¡Muy, Dios! Así me dijo el Señor, hermanas. Después avanzamos, adelante avanzamos, hermanas. Hay unos niños, estaban ahí, hermanas, alabando, alabando. Cuando me den mis hijos, yo tengo hermanas, cuatro hijos. Pero yo no había abortado propósito mentes, sino yo cuando quería a mis hijos, hermanas. Yo cuando lloraba por tener mi hijo, solo hijo, tengo aquí en la tierra, pero allá en la gloria tengo cuatro varones. Son jóvenes, son jóvenes, son jóvenes hermanas y jovencitos. Hay, papá, papá, mamá. Hay, estoy esperando a mi hermano, así me dijo este mis hijos. Después un niño así me alcanzó así Ay, hermana, ven venir a este lugar Mi mamá, tú conoces a mi mamá, me dijo Yo quiero ver a mi mamá, quiero abrazar a mi mamá, me dijo ese niño Ese niño así me acercó y uno sabía que era su mamá Ellos habían sabido todo su nombre, su apellido, todas hermanas Ellos saben todo, hermanas, alegría, gloria, estes niños Que es su padre, es su madre Me dijiste tu mamá, le dije así Mi mamá se llama Marina, mi padre se llama Guido Dile que venga a mis hermanitas aquí, me dijo ese niño Pero estos niños sabían Mi mamá, ¿cuándo va a venir? Mi mamá, ¿cuándo va a venir aquí? Mi mamá, ¿cuándo va a venir? Estaba reclamando a los niños, niños, hermanas Después cuando menos mis hijos estaba El Señor me dijo, ¿es que quieres ver a alguien? Y me dijo, si el Señor quiere ver Ángel Miguel me dijo Llevará a mi hijo, quiero que vea Me dice, hermano, hermanita Yo cuando me fui recién a la iglesia Yo conocí a la hermana María Era una anciana, hermana Yo era una anciana, estaba y alabando a Dios, hermana Cuando alababa, bonita, alababa Mis hijos me dijo, mamita, vamos a alabarle Vamos a alabarle de los reyes El mamita me dijo así, mis hijos Cuando alababa, hermana, es bonita, alababa Así, hermana Aleluya Aleluya Así alababa, hermano No se cansaba de alabar Santo, 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 santo Alababa, hermana No se cansaba de alabar, hermana Ella está alabando día y noche Allá aquí alabamos Nos cansamos, nos rodillamos Nos cansamos Pero allá no se cansan, hermanas, hermanos Allá están alabando, hermanos Pero esa alabanza era muy bonita, hermosa, era, hermanas Acá en la tierra no alabamos así, hermanas Así alababa, hermanas Cuando, cuando el ángel me dijo Hija, ¿quieres ver a alguien? Y me dijo Sí, quiero ver Le dije así Cuando me acerqué así La hermana María había estado Y hoy conocido a una anciana Pero ahí la gloria de Dios Había estado como quince años Resplandeciente con ropa blanca Estaba alabando, hermana No se cansaba Pero esa hermana me mandó ese mensaje Hija, ¿cuándo vas a ir allá en la tierra, hermanita? Dile al pastor Daniel Que vaya Que vaya a decir Que predica la palabra de Dios Para que venga mi familia a este lugar Estoy esperando aquí Me dijo la hermana María A su nombre A su bendita nombre Después estaba en su lado Hermana Francisca Yo conocía como Panchita Panchita decía, hermanas Pero ella era fiel al Señor Ella también era Tendría unos cincuenta años Sesenta años No sé, pero También ella también se falleció Hermana Estaba ahí los dos alabando También me mandó mensaje También dile al pastor Daniel Que vaya a la casa De mis hijas De mis hijos De mis nietos Yo quiero Estoy esperando aquí Yo quiero que venga mi familia Acá a este lugar Me dijo esa hermana Después cuando le dijo Aquí estamos alabando ¿Sí? Ellos se ponieron Feliz, contento Me abrazaron Hermanas Después yo quería conocer La madre de Jesús Cuando yo quería conocer El ángel Me dijo ¿Qué más quieres conocer? Yo quiero ver La madre de Jesús Le dije Cuando me acerqué A la madre de Jesús Era una mujer hermosa Hermana Una mujer hermosa Y estaba alabando A Jesús Me mandó mensaje Muchos en la tierra Imagen se ha puesto En María Virgen Virgen y María Me están alabando a mí Cuando vas a regresar A la tierra Dile A las iglesias católicas Que no me alaben a mí Que alabarle a los reyes Que es Jesús Jesús va a salvar El único va a salvar Yo no lo voy a salvar Cristo Jesús va a salvar Me dijo así La hermana María Pero era una mujer hermosa Resplantecente Está ahí alabando Hermanos Cuando me dijo Así yo decía Cuando voy a ir A la tierra Yo lo voy a decir Pero no me van a creer Hermanita No me van a creer Ellos se van a burlar De ahí la hermana Me dijo Los que te creen Ellos serán salvos Porque Jesús Salvará a ellos Me dijo así La hermana María A su nombre A su bendita nombre Así hermanas Después avancemos con ángel Pero el ángel me dijo Tienes que apresurar a tu hermana Apresurar a tu hermana Me dijo así ¿Qué más quieres conocer? Así me dijo Yo quería conocer A los doce A su apóstoles Hermanos Los doce apóstoles Había estado ahí alabando Pero más allá Ya lejos Pero con ropa blanca Resplantecente Tenían coronas Te oro hermanas Yo cuando yo conocí a Pedro Tanto habla Pedro Pero en la palabra de Dios Cuando yo conocí a Pedro Me dijo Bienvenida Hermana María ¿Quieres danzar? Me dijo hermana Cuando me dijo Si quiero danzar Agarró mi mano Hermanos Me ha hecho danzar Bonita hermosa Es el que danzaba Así deben danzar En la tierra En la tierra Como tronco Están así aplaudiendo No más Acá Jesús Con danza Pande lo alabamos Aquí hermana Así danzaba Así deben danzar Allá En la tierra Me dijo El hermano Pedro Apóstol Pablo Pedro me ha mandado El padre Todos estaban ahí En manos Danzaban Pero danzaban Pero danzaban Sus pies Levantaban Se levantaban Hacia una vuelta Vuelta Me ha hecho dar Yo me gozaba Con ellos Hermanos A su nombre A su bendita nombre Así hermanos Yo danzaba Con apóstoles Hermanos Con esos hermanos Debemos danzar Con todo nuestro ser Con todo nuestro ser Con todo nuestro ser Nuestro corazón Eso agrada a Dios Hermanas Hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Señor Cuando me ha hecho Danzar Así Más allá Avancé Hermanas Más allá Al fondo Está Enías Hermanas Por eso Dice Como Enías Danzaré Pero así Danzaba Enías Me miraba Así Danzaba Danzaba Yo decía Yo como quisiera Danzar Así como Elías Pero Elías Como danzaba Hermanas Acá en la tierra No danzamos Así Pero allá Hay la gloria De Dios Hermosos Danzan Hermanas Así Hermanas Cuando me entré Así El Señor Jesús Me mostró También Hermanas Hermanas La mesa Está listo Preparado Hermanas Para la cena De cordero Para sus hijos Está esperando Ahí está Una mesa Semejante De los pastores Está En nombre Penombre Está Esperando Su plato Sus cubiertos Su vaso Está listo Hermana Para cenar Con Con nuestro Señor Jesucristo Hermana Pastores Están Aparte Las hermanas Hermanas Están Aparte Está Nombre Por nombre Está listo Y a hermanas Eso me ha hecho Ver el Señor Aquí estoy Esperando A mis hijos A mis siervos A mis hijas Aquí estoy Esperando Cuando vengo Yo Cuando me levanto Yo Mis hijas Aquí conmigo Cenarán Me dijo Así Después Más allá Avancé Hermanas Cuando hay Ayunamos Cuando lloramos No habíamos llorado Por gusto También Sus vasos De oro Están Sin fila Están Pero ahí Señor Yo me he puesto Triste Hermanas Cuando Cuando me ha hecho Ver Hermanas Yo Quería Ver Mío Yo Quería Ver Mío Hermanas Cuando yo Quería Ver Hermanas Lo Es Mío Hermanas 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 Los pastores Tenían algunos Liendo Sus lágrimas Otros Rebalsaban Hacer De la mesa Debajo de la mesa Se está corriendo Sus lágrimas De los pastores Con lágrimas Que clamaban Para sus prójimos Para el pueblo Para las naciones Hermanas 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 Yo de ahí He visto Los pastores Sin lágrimas Otros Tenían Mas Otros Tenían Sin la mitad Otros Medio La mitad Otros No tenían De los pastores Otros Hermanas Tenían Liendo Otros No también Cuando He mirado Mi vaso De mí Un poquitito Tenía Yo no lloraba Con todo Mi corazón No clamaban Señor De lágrimas Por gusto No me ha derramado A carne En carne Yo derramaba Mis lágrimas Pero en espíritu En verdad No derramaba Hermanas Pero el Señor Me dijo así Mis hijos Que claman Con todo Su corazón Su mente Su sed Humilde De corazón Aquello Mando Mis ángeles Para recibir Mi copa De oro De mis hijos De mis hijos Están recibiendo Mira hija Se me ha mostrado Cuando estaba Pelando Mi cuerpo Las hermanas Lloraban Otros De corazón Humillado Se recibían Otros No también Hermanos Esos lágrimas Esos lágrimas Habían llegados La presencia Del Señor Por eso Hermano Los que claman Lo que ayudamos Lloramos Por eso Por eso De los que no Dios Está mandando Los ángeles Para recibir Copa de oro A su nombre A su nombre A su bendita Nome Así Hermanos Después avancemos Allá Porque el Señor Me dijo Sus vestiduras Ya están listos Hija Las vestiduras Cuando van Vení Mis hijas Acá están Las vestidas Y me ha hecho Ver No más Hermanas No me ha acercado Pero está Nombre Por nombre Está Otros Están resplandecendo Otro Están Veo manchado Otro Está todo Negro Por eso Hay una oración Debemos Lavar Nuestro Vestido De hermanas Hermanos Hermano Eso también Me ha mostrado El Señor Pero Haciendo Me ha hecho Ver sus nombres Pero el Señor Me dijo Apresúrate Y es hora Para que tú Regres Me dijo El Señor Después Pasaría Avance Hermanas Lo que me ha hecho Ver También Habla De los pastores Los pastores Que enfrentaban Que diezmaban Otros pastores Están Viendo Están Rebanzando Su diezmo Su ofrenda Otros También De en medio Otros De en medio Porque otros No tienen Nada De pastores Del Señor Enriquecen Por pastores No me decimos Hermanas Sonó Esa Todavía De regra Graduando a Dios Hermanas Hermano Para mí Si a Dios Habíamos estado Contando este corazón Yo había puesto Mi diezmo Mi diezmo Me ofrenda Hermano Si yo Me lloro A este momento Están Yo cada vez Yo ponía Hermano Mi diezmo Me ofrenda Siempre 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 Yo no me falto De diezmo De ofrenda Pero hermano No había puesto Mi corazón No había puesto Con amor Esta mi ofrenda Siempre Cuando había mostrado Yo había tenido Solamente Tres hombres Aquellos años Un hermano Un pastor No sé De Colombia Ecuador Creo Me dio Cuando estaba En la iglesia Ese pastor Así dijo Hermanos Hermanos Quien quiere Sembrar Para el Señor Va a la casa De Dios Para la obra De Dios Doscientos soles Pasan adelante Con todo su corazón Dios Le va a recibir Así dijo Yo déjame Y así le dije Salí al frente En balas Eso no había estado Y me dijo El Señor Mira como me has puesto De corazón Y con amor Dices Está aquí Cuando mi nombre Estaba En doscientos soles Yo decía Yo decía Yo voy a poner Con todo mi corazón Vinde ahora Con gusto Para ti Te voy a ponerte Papito Dios Perdóname Perdóname Así yo decía Hermanos Hay una ofrenda Hay una ofrenda Que he puesto Veinte soles También estaba De corazón Hay otro De diez soles Ahí no más Tres soles No más tenía Hay una Tenía un sol De dos O de cinco Solo no más Había tenido Lo que he puesto A ofrenda De corazón Con todo mi corazón Mi mente Solo no más Había tenido El Señor Me ha mandado Un mensaje Así Para su iglesia Hay muchas Mis hijas Mis hijos Murmurando Pone Deciendo Para el pastor Voy a llevar Yo cuando Me ha mostrado De mis hermanos Hermano Yo me no puedo Hay esto Que nada De mis hermanos Hermano No necesito Una 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 Deja De O Está Y Está Puesto Mi Pollo Ahí está Puesto Esa Patrita O Lo que Ha Están Una Pierde Esa Pechita Y Está Añezado Cuando Le Están Con Cuesta Un Guiñado Los Que Vienen Tienda Premise Para El Señor Premise Para El Señor Mandar No Para El Pastor Pastor Acaso Mandar Para El Pastor No Estamos Dando De Comer No Hermanas Están Dando Para El Señor Por Por Eso Yo Cuando Viene Mi Pastor A Mi Sitio Lo Que Vento Le Do El Pastor Pastor Lévate Eso Lévate Tal Lévate Esa La Bolsa Leyendo Con Amor Hay Ves Mi Pastor No Sabe Qué De Recibir Pero Le Dijo Pastor Esta Te Está Dando El Señor Yo No Porque Esto Está En La Gloria De Dios Mi Pastor Le Digo Yo Lo Amo Mucho A Mi Pastor Daniel Así También Le Amo Mucho A Mi Pastor Manuel Que Está Aquí Yo Lo Amo Mucho Porque Dios Me Ha Dado Ese Amor Para Mis Siervos Así Hermanas Mías Los Que Venden Fruta Los Que Venden Pollo Los Que Tienen Carro Dale Premisa Al Señor Porque El Pastor Va A Orar Ese Sobre Va Sanar El Pastor Va A Orar Por Ti Por Tu De Ocio Por Tu Casa Por Tu Casa Por Tú Va A Orar Pastor Ahí Es El Señor Me Ha Mostrado Así Hermanas Cuando Y Me La Hija Mira Lo Que Me Pone Mis Hijas Me Dijo Con Todo Corazón No Ponen Así Dudando Ponen Mira Así Se Abierto Un Saco Hermanos Un Saco Abierto Así Y Abajo Había Estado Roto A Cuando nos ponemos con amor, hermana, bien, se van a quitar, quitar, todavía se lo llevan, hermanas, tu bendición. A su nombre, a su bendita nombre, así, hermanas, había sido eso, hermanitas, ni yo mismo, yo me imaginaba, hermanas. Por eso, hermanas, los que tienen, dale con amor a Dios, no estás dando a los hombres, sino a Dios, dale a los bendigos, que bien de bendigar, dale a vestir, dale de comer, dale de beber, a los forasteros, a los predicadores de lejos vienen, no tienen donde enojarse, dale, hermanitas mías, no estás dando a ellos, sino a Dios, pero no murmurando, no criticando, yo estoy dando, ¿por qué no dale, hermano, por qué no dale, no, hermanas? Dios, Dios te agrada eso, Dios te agrada que tú atiendas de corazón, mirada de corazón, de amor, hermana, Dios, es amor, hermanitas. Eso le agrada a Dios, hermanas, así me ha mostrado de mí, hermanitas. Por eso les ruego, hermanas, porque nuestro siervo vela por nosotros, porque el siervo, del siervo vela a Dios, Jesús vela por los siervos, y los siervos por nosotros, por las ovejas, vela. Por eso debemos tener amor, debemos orar, debemos velar por él, porque debemos ayunar, hacer vigilia, por nuestros siervos, hermana, por la iglesia, por la casa de pastoral, hermanitas, hermanos. Yo quiero, hermanitas, yo pido eso, hermanas, para todo de ustedes, si están de otra, otra iglesia, yo sé que las ovejas van a orar por ustedes, ustedes también velan por las ovejas. No quiere que las ovejas que pierdan, así también nuestro Cristo Jesús, no quiere que perdamos a él, porque quiere que vayamos en la gloria de Dios, hermanas. Por eso, hermana, me ha mostrado estas cosas, hermanitas. Así avancé, hermanas, el Señor me dijo, apresúrate, porque, hijita, segunda vez cuando vas a venir, yo te voy a mostrarte todo, me dijo, pero yo quería ver qué es casas de oro, siempre hablaban, casas de oro tenemos allí, pero cuando yo decía, yo quería ver en su casa de mi pastor, Daniel, yo quería ver, yo quería ver, pero el Señor me dijo, ya es hora para que regresen, pero yo quiero ver, yo quiero ver, ahí me ha hecho ver la hermana de mi siervo, Daniel. Había tenido su casa de oro, pero bonito, así están los pastores que tienen casa de oro. Por eso, el Señor me dijo acá, cuando van a venir, los van a vivir aquí, pero bonito, era hermoso. Otros pastores tenían bonito, hermoso, hermana, con cintas de oro, bien adornado, están con cintas de oro. Pero otros no tenían, también otros estaban bien techados, otros recién se se me tachó, otros no tenían puerta ni ventana, otros así tenían hermanitas. Cuando yo dije, Señor, ¿qué es eso?, ¿qué significa eso?, me dijo, según su obra están creciendo, están construyendo su casa, según lo que me predica la palabra, están construyendo su casa, me dijo el Señor. De ahí, apresúrate, hija, me dijo, apresúrate. Ahora ya es hora para que tú regreses, me dijo. Yo no quería regresar, hermana, a mi cuerpo. Yo no quiero regresar, le dije. Yo escuchaba, hermanas, hermanas. Porque no me van a creer, a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana. Yo no voy a regresar a la tierra, yo decía, hermana. Cuando le dije, el Señor me dijo, hijita, yo no te he traído, alma y, alma y espíritu, solamente tu espíritu, tu alma está en tu cuerpo, me dijo. Vuelve a ti, hija mía, me dijo así. Alguien te cree, hija, eso será salvo, me dijo. De ahí, cuando le dije, Señor, no me va a creer, espantando de los cabellos. No me va a creer, las vestimentas, Señor, le dije así. Hija mía, alguien te va a creer, hijita, regresate a tu cuerpo. Después yo no quería, yo no quería regresarme. Señor, empezó, hermanas, hermanos. Cuando yo no quería regresarme, decía, andá, Dios me voy a creer. Cuando decía, sí, empezó a gotear, sangre, sangre. Me dijo, hija, yo lloro, sangre, por mis hijos, que no te creen. Ay, señora, hija, me dijo, darte sangre, empezó a gotear. Cuando llamó mi ángel Miguel, ángel Miguel, ángel Miguel mío, que llevó al ámbia, a mi hija María. Cuando me empezó a pedirme, perdóname, perdóname, Señor Jesús, perdóname, perdóname. Cuando voy a ir a la tierra, yo no voy a hablar lo que tú me has mostrado. Yo voy a hablar a tu pueblo, Señor. Me dijo el Señor, muchos te murmuraré, te criticarán. Muchos te van a levantarte contra ti, hijita. Pero no le hagas caso, hija, a mí me está diciendo, se empieza a gotear sangre, sangre. Dime, Señor, no quiero ir, no quiero irme. Déjame, déjame, Señor, y es hora para que tú vayas. ¿A qué hora me has llevado esa hora también, Señor, me ha devuelto, hermanas, el día martes? Es hora para que tú vuelvas, hijita. Así el ángel me bajó. Me entré en mi cuerpo, hermanas. Me entré en mi cuerpo. Estaban orando a las hermanas. En el fuego de Espíritu Santo a ellos todo tocó. Todas había murmuraciones también, pero el Señor me dijo, te murmurará, pero no a ti, hija, me dijo así. Después me acuerde, el Señor me dijo, segunda vez te voy a traer, te todo te voy a mostrar. Pero en primer lugar, hija, vas a ir. A mi pueblo, a la iglesia del sur del norte. Ellos tienen que saber cómo están mis hijas, quién son, temerosas de mí, cómo estás, mis hijitas. Y me dijo el Señor, hermanos. Por eso Dios, por eso Dios ruego, por eso Dios ruego, por amor y Dios, hermanos, me testimonio de mí. Lo que ha pasado, que va a acontecer también. Desde el Señor me va a mostrar todo, hermanas. Yo no he venido por gusto a este pueblo de Tacna, porque el Señor ha tocado el siervo. Hermanas que están aquí, yo no conozco a tu siervo donde mal lo pasa. A través del Señor me ha llamado por teléfono, por eso estoy aquí, hermanas. Señor dijo, vaya a hablar de mi pueblo, dale mensaje, llévame mensaje, por estar aquí. Hermanas mías, muchos aquí están resentidos. Yo quisiera que se pide perdón de su pastor de Dios. Ahora, pastor Juan, pasa, pasa adelante con su esposa. Y las hermanas y hermanitas de ministerio tienen otros diáconos. Según diáconos, mayor o menor, no sé, el Señor, hermano, Espíritu Santo de Dios me está diciendo. Pedirse perdón, hermanos de Dios, reconcíguense. Va a venir, Espíritu Santo, fuego de Espíritu Santo en este lugar. Que de recibir avivamiento va a ver, hermanas. Pero se hunde su corazón humillado. Eso quiere el Señor. Yo invito a mi pastor Manuel en este momento. Para aquel que dirige manos. Hermanos, por favor, pastor Manuel, puede pasar. Pastor Juan, pueda pasar. Los pastores, pedirse perdón de Dios. Reconcíguense con el Señor. No dude, no resiste, hermanas. En este momento quiere Dios reconciliación. Reconciliación, paz y hermanas, hermanos. En este lugar el Señor me está diciendo. Va a haber sanidades. Va a haber liberaciones. Está diciendo el Señor. Oh, santo es el Señor. Le va a pasar con el siervo Manuel. Les va a ayudar, hermanitas. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor. Entonces, amada hermana, hermano, Dios los bendiga. Vamos a hacerlo muy ordenadamente en el nombre del Señor. Está bien, hermano, que haya así una fila. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, levantarnos en el nombre del Señor. Gracias a nuestro Dios, hermano, que este testimonio. Hermano, hermano, este hermano es una revelación. Y así está escrito en la palabra, hermanos. Nosotros tenemos que tener revelación, hermano. Doctrina, enseñanza, hermano. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermano. Pónganse de pie. Los que están sentados. Vamos a orar al Señor. Y así usted puede pedirse perdón también. Primeramente, del Señor, amado hermano. Amén. Padre amado que estás en los cielos, Señor. En este momento, papá. Tú, Señor, has mostrado a tu sierva. Señor amado. Las cosas, Padre, que están más allá. Que están, Señor, en el Espíritu. Padre mío Dios. Dios, sé que, Señor, hoy en día, Señor, me estás llamando a tu pueblo, Señor. Que estás dando a conocer a tus hijos, Padre. Que no sufran, Padre. Que no sufran, papá. Que ellos no caigan a ese lugar. De tormento, Padre mío. Amado Dios. Gracias, bendito Padre. Muchas gracias, papá. Y así también, Padre amado. Dios mío, cuántos de tus hijos hoy, Padre mío, habiendo, Señor, predicado a tu palabra. Habiéndose arrepentido de sus pecados. Cuánto, Señor, amado. Habiéndose, Señor, peleado la buena batalla de la fe. Siendo fiel en tu camino. Hoy día, Señor, te están alabando. Hoy día, Padre, te están alabando. En tu presencia, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, Padre. Hoy día, Padre. Perdona, mis hermanos. Perdona, Señor, a tu pueblo. En este lugar, Dios mío. Ten misericordia. Limpia con tu sangre preciosa, Padre. Gracias, Señor, Padre. Pide el perdón, amado hermano. En tu vento. Dile, Señor. Señor, perdóname. Muchas veces, hermano. Nos hemos hecho por ignorancia. Porque no conocemos la verdad. Dile, perdóname ahora. Dile, Señor. Ahora, he conocido la verdad. He conocido tu palabra. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Señor, ten misericordia. Límpiame, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Dios mío. Ten misericordia. Ten compasión, papá. Gracias, Padre. Señor, Dios mío. Sé que muchas veces está bien, papito. Hemos murmurado. Señor. Hemos hecho lo que es. Señor, no te hagas nada. Pero ahora, Padre mío, Señor. Pégame a tus hijos, papá. Muchos han murmurado, papito. Muchos, Señor amados. Dios mío. han dicho Señor cosas que no tienen nada actual pero es que en este momento Señor te estás tocando en nuestras vidas te estás tocando Señor cada día en cada corazón Señor gracias Padre y Madre es todo poderoso gracias, gracias hoy doy la honra a ti Señor alabanza tu nombre Jesús gracias Padre y Santo Dios aleluya gracias Señor Jesús santo eres Señor santo eres Señor gracias gracias Padre y Santo Dios gracias Padre y Padre dice la palabra de Dios si tu pie es ocasión de caer si tu mano es ocasión de caer mejor sería que te lo quites porque peor es que estar con los dos manos con los dos pies en el infierno que el fuego no se apaga el gusano no muere amado hermano el Señor dijo esas palabras por eso hoy día amado hermano amado hermano arrepiéntete arrepiéntete y pídele perdón Señor no esperes hermano quítate los pies no esperes hermano quemate no esperes hermano que el fuego es el fuego pídele perdón al Señor pídele perdón al Señor hermano pídele perdón al Señor para la hermana no esperes que el Señor te quite hermano no esperes hermano que le he protestado en tu vida para que siga arrepiéntete hoy día hermano arrepiéntete hoy día amado hermana consagrete al Señor aceítate al Señor amado hermana pídele perdón pídele perdón el Señor quiere ver ese arrepentimiento esa confesión sincera reconoce el Señor gracias Padre bendito gracias Padre amado así como dice el Señor libro de la tierra nosotros hemos pagado nosotros hemos quitado hemos quebrado los mandamientos nuestros padres que han pagado por eso han venido Señor por la clase de maldiciones amado amado Jesús perdón Dios hoy cuantos nuestros hijos Señor Padre mío hoy está aquí amor por haber soñado por haber dejado tu palabra esa palabra Dios mío aún no presenta sufriendo Aún me presta el Señor Díganle una madre en tu vida Hoy día salve a tu hermano Hoy día limpia su corazón Gracias Padre, por Dios Sánchez, hermano, que por favor Que en tu vida no lo haga Gracias, Señor Ahí levanta tu mano, hermano Tal vez el mano tú estás Contra algo, hermano Que ha venido Que ha venido, hermano Que ha venido, hermano, con el desprecio Dile Señor, Dios, perdón, díganle Tal vez esa persona no está aquí, hermano Dile Señor, Dios, no quiero que lo sea todo, dile O perdón, Dios, díganle, hermano Gracias Padre, hermano Gracias Padre Santo, Señor Gracias para Dios, hermano Gracias Padre, hermano Dios Todopoderoso Espero, hermano, que todos hayan pedido perdón Con el siervo de Dios Si alguien falta, hermano No esperes otro día Acércate ahora mismo, hermano Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Vamos, amado Señor, hermano Si todos ya Se han acercado Han acercado Han acercado Han acercado su corazón Santo Señor Gracias Jesús Aleluya Gracias Padre, hermano Gracias Padre, hermano Gracias Padre El nombre de Dios El nombre del Señor Jesucristo, hermano Tus problemas Tus problemas se van a solucionar Yo sé que, hermano El Señor Va a hacer temblar este lugar Porque su presencia, hermano Porque su presencia, hermano Se va a sentir en este lugar Gloria a Dios Vamos a gritar, hermano Poder de Dios en este momento Prepárate de todo tu corazón, hermano Gloria a Dios Gracias Señor Jesús Prepárate, hermano Prepárate en este momento Porque, hermano Los cielos se van a conmover en el camino En este momento ¡Aleluya! Prepárate, prepárate, hermano A la voz de tres Vamos a gritar el poder de Dios en este hermano Gloria a Dios, aleluya Gracias Señor ¡Aleluya! 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 A la mano como un ejército ¡Aleluya! 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 de Dios para el que cree todo lo que es posible gracias al Señor entonces hermano haganlo ahora con fe por la fe por la fe hermano los peones cerraron su boca y no cubrieron por la fe hermano los muertos han resucitado el Señor dijo el que cree en Dios que esté muerto en la vida ¿qué es esto? créeme en la mente hermano crees hermano que el Señor te puede salvar crees el Señor que te puede salvar hermano entonces haganlo con fe vamos a gritar ahora y a dos tres gore vamos 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 otra vez gore ¡Vamos! 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 No, no, no! ¡Aleluya! Concamás, todo papá Concamás ahora No se mase el don Concamás, más, más, más Concamás, más, más Por fin, por fin, por fin, por fin Gracias papá, Dios mío Gracias sea el don Gracias comparedadísimo Gracias ¡Aleluya! ¡Aleluya Jesús! Música Jesús, 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 Jesús y y y y gracias ¡Gracias! 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 gloria a Dios vamos a silenciar a Dios ofendele a Dios corazón atalante vamos a silenciar ofendele y gloria a Dios aleluya oh la presencia de Dios ahí hay en esa lugar oh reciba reciba oh presencia oh 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 se me que no te pregunta ¿cómo estás? ¿de qué le dirás? ¿de qué le dirás? ¿de qué le dirás? ¿de qué le dirás? se me que no me traigo a mis manos ¿de qué le dirás? ¿de qué le dirás? ¡vamos a ti! me bendecido me bendecido me esperado me a mi cuore abrigo me abrigo Y la victoria Para mí Se desata la presencia de Dios ¿Quién vive? ¿A quién le amamos? ¿Y a quién esperamos? Cristo Jesús viene muy pronto A recoger a su iglesia Así que fue para tu iglesia El Señor Vamos a decirlo todos juntos Vamos a decirle que van a tomar los elementos Se puede preguntar ¿Cómo estás? ¿Qué me dirá ¿Qué me dirá? Yo quiere vivir Se puede preguntar ¿Cómo estás? ¿Qué me dirá ¿Qué me dirá? Vamos a decirles ¿Cómo estamos? ¿Qué te han decidido? La estrella de cabal, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria. La estrella de cabal, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria. La estrella de cabal, la victoria. La estrella de cabal, la victoria, la victoria. La estrella de cabal, la victoria. La estrella de cabal, la victoria, la victoria. La estrella de cabal, la victoria. La estrella de cabal, la victoria. La estrella de cabal, la victoria. La estrella de cabal. La estrella de cabal, la victoria. 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 La estrella de cabal. La estrella de cabal, la victoria. 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 Me siento tan feliz, me siento sin fuerza, oh Jesús, amor para ver, no puedo vivir, no puedo vivir, sin tu amor, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir. No puedo vivir, 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 no puedo vivir ¡Gracias! 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 y y y y y y y Oh, Dios, no hay para la iglesia Nasa tu tante, nasa tu siempre es el amor Oh, Dios, no hay para la iglesia No puedo vivir sin ti mismo No puedo vivir, no puedo vivir Nasa tu amor, no puedo vivir No puedo vivir sin ti mismo 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 ¡Gracias! ¡Sin hombre! ¿Cuántos van a gritar a los cuatro vientos? ¡Espíritu Santo, yo te amo! ¡Díselo fuerte! ¡Espíritu Santo, yo te amo! ¡Pregunto como un sonador, ¿qué tal cosa que le tienes en Espíritu Santo? ¡Una! ¡Dos! Busca, busca, sería la manera presente del Espíritu Santo. ¡Dos! Busca, sería la paz, 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 paz. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Siga levantando tus manos ahí! ¡Vamos! ¡Aquí es mucho para mí, que creyemos todos los pies! ¡Aquí es todo lo que hace! ¡Aquí es para decirle cuánto le amas! ¡Nabり! ¡Siga levantando tus manos, mandando tus manos, ¡Aleluya! ¡Espíritu Santo, que ve españas! ¡Nabri! ¡Siga levantando tus manos! ¡En que, mirre laistics y nos oyen! ¡Avuelya y atacar! Amén. 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 No te necesito, no te necesito, Espíritu Santo, yo te necesito, no puedo vivir si no estás conmigo. Espíritu Santo, yo te necesito, no puedo vivir si no estás conmigo. Espíritu Santo, yo te necesito, no puedo vivir si no estás conmigo. Espíritu Santo, yo te necesito, no puedo vivir si no estás conmigo. Espíritu Santo, yo te necesito, no puedo vivir si no estás conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí a su nombre, a su nombre, y a mí que te atiende. ¡Aquí que a su nombre, a mí que te atiende, a mí que te atiende, a mí que te atiende. ¡Gracias! 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 www.bibu vengo convolucionismo Y le familzó Dios Volverás, volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo. ¡Volverás, volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo. ¡Volverás, Cristo poderoso! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! ¡Volverás, Cristo poderoso, para llevar a la iglesia a la parte del cielo! Gracias. 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 Amén. 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 alabélele, amor a la reina reina vamos a decirlo todos juntos, vamos a la voz santo, santo eres tu señor santo, santo, santo así como les quiero la dolen, la dolen al cielo santo, santo, santo santo, 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 santo mi corso, el dolor del alma mi corso, la sabedadí ¡Gracias! 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 ¡Dale gracias al Amado Espíritu Santo! ¡Dale gracias al Precioso Espíritu Santo! ¡Gracias! Dile gracias al Espíritu Santo. ¡Gracias, señor! ¡Dile gracias! ¡Dile gracias porque el Señor está sanado! ¡El Señor está sanado! ¡Dile gracias! Gracias, señor. Gracias a los hombres Handel, gracias. W预 Finished amperma, nes Duncan, gracias a los que nos sende la hermosa. Gracias a todos los que nos envi allerdings en un rapazo con su voz generosa, es gracias a todos los que nos envían. Gracias a los que nos ayudan a la hermosa en los councilors, vamos a darle gloria bien fuerte porque Él se merece toda la gloria toda la honra en el nombre del Padre y del Hijo y del Amado Espíritu Santo fuerte gloria a Dios gloria a Dios a la fuerte palma al Rey de Reyes y Señor de su nombre y a su nombre y a su nombre y a su nombre quien vive cuando se hacía vamos a terminar esta noche agradecemos por su presencia mañana a las 5 de la tarde amistaremos con los mismos testimonios gloria al Señor si su hijo no vino su familia no vino gloria al Señor mañana gloria al Señor la partida 5 estamos empezando gloria al Señor vamos a ponerlo en ti vamos a agradecer al Señor Padre Santo te doy gracias Señor gloria al Señor te doy gracias Señor porque tú eres gloria al Señor te doy gracias Señor porque tú has permitido esta noche que te uniremos cada uno es a ti mi Jehová a ti mi Padre puede nuestro Dios puedes todo para nosotros amado maravilloso Dios de los pobres gracias por mi que unirnos por nosotros gloria al Señor si alguien viene la primera vez que pasa adelante queremos hablar de esta oportunidad estamos orando si alguien viene la primera vez gloria al Señor que pasa adelante y vamos a orar oh Señor que su gracia alguien quiera entregar su vida que pasa adelante Vamos a orar hoy, Jesús. Gracias por esto. Gracias, Maravilloso, Dios de la gloria, que esta noche de clave sanidad ha tocado en cada cuerpo. Por el calabro has visto una maravillosa palestra. Muchas gracias, Señor Jesús Nazaret. Muchas gracias, amado Dios, amado Dios. Y esta hora te agradecemos, Señor. Te agradecemos para lo que eres bueno, Señor. Mañana también nos queda para orar, para alabar. Maravilloso, Padre Santo. Gracias, amado Dios, amado Dios, amado Dios, amado Jesucristo. Maravilloso, Padre Santo. Maravilloso, Padre Santo. Bendice las ofrendas, Señor. Bendice cada vida aquí te alabas, Señor. Bendice sobre su trabajo, sobre su negocio, sobre su salida, Señor. Muchas gracias, amado Dios, amado Padre. A la gloria del Padre, a la gloria del Padre, a la gloria del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mestre Dios, hermanos, que nos bendiga. En la paz del Señor, que nos lo pongan en vuestros hermanos, hoy en la espinción y nos ahorros, y mañana estamos a partir de las cinco, hermanos, gloria a el Señor, aleluya. Gracias al Señor. Amén. Gracias.